Miren, vamos Greini con el resumen de actividades políticas del fin de semana, porque ustedes saben que ya estamos a cuantos días de las elecciones municipales, a 14 días, y se va incrementando la temperatura de las campañas. Vamos a ver, yo voy a dar lectura a la actividad del PLD del fin de semana, que estuvo muy activa para todos los políticos. Hay que decir, cuando producción pueda, nos ponga las imágenes, tanto fotografías como videos de las actividades de Gonzalo Castillo y el PLD y los candidatos a alcaldes, pero dice la nota que Gonzalo Castillo pide confiar en transparencia de la Junta y acudir a votar en orden a las elecciones de febrero y mayo. Miren, eso fue parte de las actividades de ayer. Ahí podemos ver a Domingo Contreras, Rafael Paz, también a Francis Jorge, dentro de las actividades que se estuvieron realizando. Ayer hubo una caravana multitudinaria en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Ojalá pudiéramos ver el video de esa caravana que encabezó, bueno, ahí la vemos, el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, por toda la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, acompañado de los principales candidatos del distrito, que son Domingo Contreras y Rafael Paz. En esa caravana me sorprendió bastante ver a Yomaira Medina, la hermana del presidente Medina, parece que se animó a venir de San Juan ayer a participar en esa caravana del día de ayer. Como ustedes están viendo las imágenes multitudinarias, mucha gente saludando a los candidatos del PLD en las calles, mucha gente animada. Y eso fue lo que estuvo pasando en el día de ayer en las actividades del PLD. Hay que decir que también simultáneamente a esa caravana de la circunscripción 2 del del Distrito Nacional del PLD de ayer. El presidente Danilo Medina estuvo encabezando junto a Abel Martínez en Santiago una asamblea. A Abel Julio César Valentín. Junto a Abel Julio César Valentín y varios miembros de la Dirección Política de Santiago. Y en San Cristóbal también hubo otra actividad de manera simultánea. O sea que el PLD está a nivel nacional tirado a las calles. Y vamos a ver, antes de saludar, pérese, antes de... Y ese querido que apareciera el que le ofreciera el que le ofreciera el que encerenaba al presidente y tiene el ascenso en Santiago. Pérese, antes de que le demos la bienvenida a nuestro compañero Víctor. ¿Cómo usted está, Víctor? Buenos días, buenos días. Iniciando. En buen momento llegaste. Sí, yo sé que yo vine esperando el video de J-Lo. Y me esperaron con esta, pero está bien. Espérese, que vamos, antes de dar paso a las otras actividades de la Fuerza del Pueblo y del PRM, del fin de semana, vamos a presentar... Pensaba que era vanguardia en radio. El video, no, no, no. Aquí se le da la misma oportunidad a todo el mundo. Vamos a presentar el video, el video de las palabras del presidente Medina el día de ayer en Santiago, porque el presidente Medina, señores, habló y habló duro. Ustedes saben que el presidente Medina, entre otras cosas, cuando el presidente habla de esa forma, si yo fuera adversario político, me preocupaba. El presidente me da pena, porque parece un curso frénico. Después de esa palabra de ayer, yo creo que el curso de la historia le iba a cambiar a alguien si lo encontraba al hombrecito ese en el ascensor. El presidente, el presidente, oiga. Yo no estoy amenazando a nadie, es todo lo contrario. El presidente dijo ayer en Santiago que el PLD es una organización política tan grande y tiene tanto para dar que los candidatos de la oposición también se los dio el PLD. O sea, haciendo alusión a que muchos de los candidatos de los partidos opositores han salido del PLD. Él menciona las provincias inclusive. Vamos a ver ese video del presidente ayer en Santiago. Vamos a escucharlo, por favor. Pregúnteme quiénes son los candidatos de la oposición en San Cristóbal. Pregúnteme quiénes son los candidatos de la oposición en Baní. Pregúnteme quiénes son los candidatos de la oposición en Santo Domingo Oeste. Quiénes son los candidatos de la oposición en Santo Domingo Oeste. Y en todos los puntos del país, en Salcebo y muchas otras provincias, son excompañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos para nosotros y para darle a los que no tienen liderazgo local. Bueno, ahí está. Vamos a sacarlo, mire. Santo Domingo Oeste, Andújar, era peledeísta. Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, era peledeísta. Así es. En Baní, Franjul, era peledeísta. Ajá. En San Cristóbal, José Montay Franklin Rodríguez. Eran peledeístas. Eran peledeístas. Una muestra de que el delrave que se ha hecho en el PLD. ¿Y cuál es el aporte de esa intervención? Bueno, el aporte de esa intervención. Que no tiene liderazgo local la oposición. Ese es el aporte. Que no tiene liderazgo local. Y el aporte es que además... Pero es una división de su partido. No, no, no. Yo lo que veo es que no hay liderazgo local en la oposición. Es lo que Díez decía, era que los partidos de oposición no tienen liderazgo local, ni han podido desarrollar liderazgo local. Eso está claro, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, bueno, no voy a adelantar mi intervención, pero en realidad... Vamos, maestro Solano. El presidente mostró un mapa también con cómo andan una gran parte de las provincias de cara a las próximas elecciones de febrero. Y dijo que va a haber una pela en febrero y una pela en mayo. A mí me... Yo voy a iniciar la intervención. Dijo el presidente, no yo. Ya conmigo. Entonces, ya vamos con... Bueno, antes de dar paso a la fuerza del pueblo y al PRM, también, porque no, es que hay que abarcar todo lo que hubo. El PLD también tuvo una asamblea ayer el domingo, aquí en el distrito. Una en Santiago, una en San Cristóbal y una en el distrito. En esa del distrito, en Casa Nacional, ¿no? Porque esa yo no la puedo dejar ahí así. No, no, no. Dejar ahí así. Estuvo participando, ¿qué doctor qué? Estuvo participando el señor Reinaldo Párez Pérez, secretario general del PLD. Mándenmele ese video a Grayning, por favor. Alfredo, búscalo y mándaselo. Búscaselo. Bueno, hay un video... Pero ese es un compañero de partida. Hay un video, Víctor, de Reinaldo, llegando a la actividad de ayer, donde todo es un compañero, una actividad formal, una asamblea de los candidatos del distrito. Eso es una noticia. Y el que baila... Espérense que no me diga lo que es noticia o lo que no es, porque lo que yo... No me voy a decir noticia. Entonces, Reinaldo llegó como en pijama. ¿Ah, sí? Sí, él llegó como con una ropita, como que estaba... ¿Pero qué tuvimos nosotros que había conocido? No le voy a explicar ahora. Como que él estaba en el mirador, el profesor, y todos sus compañeros... ¿Pero qué día era ayer? Domingo. ¿Pero qué pasa? ¿Quién me pone un salpón en el domingo? Pero no solamente eso, y nosotros como fuerza del pueblo, ¿qué te debo que ve? Esos son pleitos de los PLD. ¿Por qué sé esto? Pues si una madre de Leonardo que ustedes quieren que hablemos aquí. Entonces, miren, Reinaldo llegó a esa actividad con un polochecito, como que estaba... Yo no sé cómo fue que lo sacaron de su casa. El hecho es que él no estaba en condiciones de estar como estaban los demás compañeros ahí, que aunque era domingo, tenían un grado de formalidad. Pero a todo esto, el hombre, me cuentan que da un discurso de barricada en esa actividad, arengando a la tropa. Y entonces, ¿dónde estaba el hombre ante la actividad? El Lomogote. Y dijo que cuando se acabara la actividad, volvía para Lomogote, ¿viste? Y su compañero de partido en el territorio, Fajá buscando votos. Eso no es noticia. Eso sí es noticia. La noticia es... Eso sí es noticia. La noticia es... La noticia es... El partido de la liberación dominicana, Juan Temito Clés Montaz, aquí en el distrito y unas cuantas provincias, estuvo encabezada por el secretario general y el candidato y otros demás miembros del comité político. Oye, ¿cómo le dices? Y en Santiago, estuvo encabezado por el presidente Danilo Medina. Estas reuniones tenían una línea básica. El tema de que el padrón inteligente que tiene el PLD, ya con una... ¿Y ese padrón existe? Usted sabe que sí. Usted sabe que... Ese padrón es que le va a dar la madre a usted. Bueno, inclusive tienen los porcentajes en la provincia de qué cantidad de personas ha llegado al PLD se tiene. Al mediodía se sabe quién votó y quién no ha votado. Pero el PLD simplemente hace el llamado a no dormirse y hacer el trabajo electoral. Que ninguno de los compañeros en ningún municipio se sienta ganado, que lleven esas personas a votar. Esas personas ya han sido identificadas durante meses de trabajo, solamente hay que llevarla. Pero el que está ganado no es puñetado. No, el que está ganado asegura su triunfo. Pero eso lo dice usted. Y el PLD es experto en victorias. A usted le guste o no, Eduarda. El PLD es el partido más exitoso de la historia de la República. Vamos a darle paso a Eduarda. Esos actividades de la Fuerza del Pueblo del fin de semana. Vamos a iniciar con el fin de semana de la Fuerza del Pueblo que estuvo muy movido desde, como vamos a decir, una antesala con la presentación de la Secretaría de la Juventud antes de que iniciara el fin de semana, el día jueves específicamente, donde acudieron unos 2.500 jóvenes a esta actividad que se realizó en el Dominican Fiesta. Allí se presentó una estructura de jóvenes valiosos de la República Dominicana. Estuvieron representadas las 32 provincias del país con los presidentes provinciales de la Juventud Fuerza Pueblista, la juventud que con su empuje va a acompañar al presidente Fernández en esta nueva ola de transformaciones sociales que iniciará a partir del 16 de agosto de este año, cuando lo veamos subir las escalinatas del Palacio Nacional. Esos jóvenes allí presentes estuvieron hablando todos y cada uno de los temas nodales que afectan a la República Dominicana. Pero no solamente eso, el fin de semana también estuvo el presidente recorriendo diferentes provincias de la República Dominicana, pues dándole el respaldo a nuestros candidatos. Estuvo en la provincia de Monte Plata, en los municipios de Jaina, Nígua y San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal. Estuvo también en Santo Domingo Oeste. Los compañeros de Santo Domingo Oeste tuvieron también actividades durante todo el fin de semana. Los compañeros en el exterior, con el compañero Domingo Jiménez, estuvieron realizando asambleas en todo lo que tiene que ver con New Jersey, Nueva York, Newark y esos grandes focos de dominicanos en el exterior. O sea, que nosotros hemos tenido una agenda en la que hemos venido articulando a ese gran ejército de hombres y mujeres que son los que nos van a acompañar tanto en febrero, ahora, en los próximos días y también en mayo. No sé si Víctor quiere acotar algo al comentario. No, porque nuestros compañeros acapararon sus asuntos, pero como que dando a entender que uno está sentado haciendo nada. Realmente fue una actividad extraordinaria, de inauguración en nuestros locales también, la conformación de esa estructura extraordinaria de la juventud, que es una estructura prometedora y que va a marcar aquí un hito porque acorde a las encuestas y acorde a la propia característica poblacional del padrón electoral del próximo 16 de febrero y de mayo, estaremos en un torneo electoral donde el mayor porcentaje, por encima del 45%, son jóvenes. Por lo tanto, es un momento inédito, una estructura que hacía falta, varias renovaciones de esa dinámica y de esa imagen y de ese contacto. Y lo que más me llama a la atención son las calidades de las personas que se acercan a las actividades y a formalizarse en la fuerza del pueblo, que es en atención a que sienten que los partidos grandes siempre le han cerrado las puertas para el acceso. Y eso tiene una explicación ahí política porque el que tiene algo asegurado, una estructura, en un partido grande, no quiere cederlo ni quiere nuevos talentos que vayan a competir. Y eso es importante ahí que se destaque. Y obviamente que, como no me dejaron hablar hace un momentico, en atención a lo que decía el magnánimo... Miren ese salón, y discúlpame, Víctor, miren ese salón lleno de jóvenes, de 2.500 jóvenes. Nosotros tuvimos un salón totalmente abarrotado y tuvimos que pedir que nos habilitaran el salón contiguo. Ahí solamente sentados hay alrededor de unos 1.800 jóvenes sentados. Y en la parte... nosotros pedimos que nos habilitaran un salón porque se abarrotó tanto el lugar que tuvimos que pedir que lo abran. Y algo a acotar también, y a propósito de lo que decía Víctor, de esta nueva generación, ahí tuvimos sentados unos 650 profesionales de diferentes universidades como UNIVE, INTEC, LAGUAS, APEC, Pucamayma, y todos esos jóvenes, todos esos jóvenes estuvieron allí dándole su respaldo al presidente Leónel Fernández. Una pregunta, Eduardo. ¿Alguien presente ahí en rolo a 10.000? No, por supuesto que no. Bien, miren, vamos a la actividad del PRM. Por supuesto. La actividad del PRM, miren, ande la actividad del PRM, decir ahí mismo que los invitados de hoy en este espacio, ¿verdad? Son Francisco Luciano y Keyla Reina. ¿Qué van a estar aquí? Claro, un aplauso para ellos. Claro que son... Fuerza pueblita. El candidato a la alcaldía y la vicealcaldesa y la vicealcaldesa en Santo Domingo Oeste. Yo soy un peledeísta, pero yo soy un peledeísta medio radical, profesor. Sí, porque yo el candidato que mi partido lleva ahí yo no lo apoyo, ¿no? Ah, bueno, pero es que... Aunque me digan desobediente, me digan insubordinado. Pero está bien porque usted no vota ya. La realeza. Pero a todo el que yo pueda influir para que no vote ahí a Francisco Peña. ¿Cómo, verdad? Al que le dieron una carrera la semana pasada en un barrio que no le dejaron entrar. ¿A Francisco? Sí, señor. Ah, pues si se la dieron bien, da. Sí, señor. Veinte años después. Ese señor sí ya. La interrera tiene a Francisco como familia. Bueno, ahí nosotros tenemos un turpén de candidatos. Adelante, adelante, Alfredo, con los PRM. Y Luciano hacen un dúo dinámico. Vamos a las actividades del PRM porque David Collado acompañó a Carolina Mejía en una multitudinaria caravana. Y por fin salió la candidata. Dice aquí el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, sumó a la campaña de Carolina Mejía en una multitudinaria caravana. ¿Dónde vieron esas imágenes? Que realizaron este domingo en la que recorrieron diferentes barrios de la capital dominicana a dos semanas de las elecciones municipales. Miles de personas se unieron al recorrido que inició en la calle Nicolás Teobando con Duarte y que anduvo los sectores Capotillo, Gualey, 24 de abril, 27 de febrero, Villa María, entre otros. Carolina agradeció el gran respaldo popular en la caravana, así como el espaldarazo del alcalde David Collado, a quien reconoció por su gestión, por el gran ejemplo que ha sido de gobernanza y administración pública. Frente a él se comprometió a ser garante de la continuidad de sus logros, ya que son logros que le han dado una mejor calidad de vida a los ciudadanos, y eso ha sido reconocido por los altos niveles de aceptación. David Collado aseguró que Carolina Mejía es la alcaldesa que necesita el Distrito Nacional para ser, según mencionó, la protectora de la continuidad de sus logros. ¿Y qué ha hecho, David? Mire, ellos defienden su gestión, ellos tienen su plan. Mire, hay otra información del PRM aquí. Sí, Luis Abinader estuvo por San Francisco de Macorís el fin de semana. Él dijo lo siguiente por allá. Abinader asegura que está ganado, pero pide, parece ser como que le están llegando los gritos. Abinader pide a seguidores dejar el triunfalismo de lado y seguir conquistando el voto. El candidato presidencial, Luis Abinader, declaró que las fuerzas del cambio tienen el triunfo asegurado en las elecciones municipales de febrero y en la primera vuelta de mayo. Pero hay que consolidarlo llevando a votar a toda la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Se sabe que llevamos un ritmo para ganar las municipales, congresuales y las presidenciales. Pero que nadie se me duerma en los laureles. Nada de triunfalismo. Hay que sumar los votos que consoliden la victoria del cambio, sin la menor duda ni el menor cuestionamiento. Miren, esas fueron las actividades del fin de semana de los tres principales partidos políticos, vamos a decirlo así, del país.